Estamos en el Gates Hotel, en el corazón de South Beach, con Alex Norori para conocer el Night Shade, el Corolla, el nuevo Corolla, que va a estar disponible al final de este año. Como ves, la parte del frente, el Grill, ahora viene negro, el logo también para machar es negro, si vamos aquí a los lados pueden ver que los Rocker Panels de aquí abajo también son negros, las ruedas, los rimes de 18 pulgadas son negros también, hasta los espejos ahora vienen en negro, los handles también vienen en negro ahora con el Night Shade. Detalles super cool. Si, detallitos. A la parte de atrás vas a ver que el logo Toyota también viene negro, las letras SE vienen negros y el Rear Diffuser de aquí abajo también viene negro. Todo esto trae una emoción diferente al Corolla. Cuéntame, hemos visto aquí un secretito que te señale antes, este bultito que tenemos en la rueda trasera, ¿por qué? El departamento de transportación tiene diferentes regulaciones y ellos exigen que Toyota tiene que medir una parte de la rueda cubierto usando esto. El Corolla acabó de cumplir sus 50 años, esta es la generación número 12. ¿Qué le ha hecho tan exitoso? Están en el mundo tanto tiempo, ahora han vendido más de 46 millones de carros y contando todavía y subiendo. Estos carros tienen Quality, Dependability, Reliability del Toyota que muchos familiares saben que es un carro que pueden depender del carro por mucho tiempo y le dan el mismo carro a sus hijos y se compran uno más después. Esto es al nivel nacional de Toyota, Motor North America. Va a estar disponible para el final del año 2019. Muy bien, ¿y cuándo voy a poder conectar mi Android a este Toyota Corolla? Ah, eso ya viene, está en camino. Pero ¿puedo conectar mi iPhone? Su iPhone o el Android ahora usando Amazon plus Alexa. Ok. También puedes decirle a Alexa, puedes prender las luces adentro de mi casa en el camino a su casa. ¿Qué es lo que más te gusta a ti personalmente? ¿Cuál es el detalle que te dice que me encanta? Cada vez que lo veo me gusta más. Toyota Safety Sense 2.0. Ok. Eso usa diferentes sensores, radar, para ayudar al carro a darte más seguridad. Hay un producto que tiene que se llama Lane Trace Assist. Ok. Que te mantiene adentro del carril centrado. Eso te ayuda a aliviar el estrés de estar manejando. Pues muchísimas gracias. Mucho éxito con este nuevo auto. Excelente. Muchas gracias. Soyulinticato. Mm, sí, sí. ¡Gracias!